Esta mexicana ilustre ha dedicado su vida a recorrer México y el mundo para retratar escenas que maravillan. Disípula de don Manuel Álvarez Bravo, muy pronto encontró su propia personalidad artística. Veamos juntos esta cápsula para apreciar la obra fotográfica de Graciela Iturbide, merecedora de los premios de fotografía más importantes del mundo. Acompáñenos. Yo de niña quería ser escritora, pero fue de una familia muy conservadora, donde como yo, una mujer, iba a estudiar en la universidad. Fue una casa muy jovencita y tuve tres hijos, tenía la necesidad de hacer algo. Y un día en el radio escuché que en el CUEC daban clases de cine. Y fui y me escribí en la escuela de cine, como para, no sabía yo si iba a hacer guiones, porque me gustaba, quería yo ser escritora o a lo mejor fotografía. Entonces me aceptaron. Yo a los dos años dejé el cine. ¿Lo dejé por qué? Porque estaba Manuel Álvarez Bravo dando clases de fotografía en la escuela de cine. Entonces, bueno, yo ya medio que hacía foto. Ahí le pregunté, ay, maestro, ¿ya podría ir a sus clases? Y me dijo, claro que sí. Y como a los dos días o tres me dice, no le gustaría hacerme a tu chicle. Yo empecé fotografiando en la ciudad gracias a Álvarez Bravo. Iba a algunas fiestas de por aquí cerca, iba a veces los fines de semana a fotografiar. Pero claro, yo no tomaba lo que él tomaba. Después, gracias a Toledo, empecé a trabajar en los pueblos originarios. Pero digamos, dentro de mi trabajo, siempre me encantó fotografiar las fiestas de México y a los pueblos originarios. Y me dio por fotografiar a Los Angelitos. Hasta que en Dolores Hidalgo, vi a un señor que traía su cajita de muerto, todo como con papel de china, toda arregladita, y su familia con flores. Entonces yo les dije, me atreví, me acerqué y le dije, señor, ¿le importaría que lo fotografiara? Y me dijo, no, encantado. Entonces lo seguí. Pues en el medio del camino, como vivía Dante, estaba un hombre muerto, con la cara toda picoteada de los pájaros. O sea, me encontré con la muerte. Pero realmente, yo dije, a lo mejor hasta lo soñé. Sentí ahí que la muerte me dijo, basta Graciela, ya basta de estar fotografiando. Salí a fotografiar de Los Pájaros de la Muerte, Los Pájaros de la Libertad. Cuando hago retratos, tengo que tener mucha complicidad con la gente. Y cuando la tengo, me encantan los retratos que hago. Y ahora estoy en la lava, en los volcanes, en el paisaje, en las piedras. Pues ahora estoy en los volcanes, en Lanzarote, que ya fui dos veces, una vez a La Palma, para ver cómo la lava destruyó las casas. Y ahora voy a ir al Paricutín para ver cómo la iglesia está llena de lava. Entonces estoy feliz. Estoy feliz porque llegué como al principio del mundo y el fin del mundo. Estoy enamorado de la fotografía porque, como te dije, la cámara es un pretexto para conocer la cultura de todas partes.